Si hacemos una lista de los títulos más importantes que están por llegar a nuestras consolas durante este año 2014, por supuesto que Destiny es uno de esos títulos que encabezarían esa lista. Destiny es un título del que conocemos existencia desde el pasado E3, en el que la verdad es que pudimos ver imágenes que nos engancharon bastante. Incluso en la presentación de PlayStation 4 ya vimos varias cosas de Destiny que nos gustaron mucho. Sony ha publicado en esta ocasión un vídeo de Bungie sobre Destiny, ese título de acción en primera persona que es, por cierto, de los creadores de Halo. Por tanto, a más de un seguidor de Halo se le va a hacer la boca agua. En esta ocasión se trata de un vídeo que hace repaso a las diferentes características del juego y, sobre todo, lo que le diferencia de otros títulos de acción en primera persona. En este vídeo que observamos se pueden ver montones de escenas, por supuesto, sacadas directamente de la parte jugable del título. Y eso sí, hasta el momento el vídeo está en inglés, veremos si lo publican en completo castellano, porque la verdad es que tiene muy buena pinta. El lanzamiento de Destiny está previsto para el próximo día 9 de septiembre. PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One son las plataformas en las que va a estar disponible ese Destiny. Un título que llevará a los jugadores a hacer la defensa de la Tierra en un título, como ya digo, de acción en primera persona, de ambientación futurista. Muchos también consideran que es una especie de mezcla entre rol y un shooter. Ya veremos, cuando el título esté realmente en tierra, cómo lo calificamos, dónde lo metemos. Lo cierto es que el online va a ser algo muy presente también en Destiny, algo a lo que habrá que darle mucha importancia. Desde luego, tiene muy buena pinta este Destiny.